Jaja, Flow G, transforme musicales y RSA Studio Poche mujeres, vamonos ya para el club, suave y lento, mami, let's go Ya tu sabes que tenemos dos, transforme musicales por si uno no Poche mujeres, vamonos ya para el club, suave y lento, mami, let's go Ya tu sabes que tenemos dos, transforme musicales por si uno no Aquí la nena, que te voy a poner a sudar, duro yo te voy a dar conmigo, tu te vas a quedar Transforme musicales, pa' que brinque y pa' que baile, aprueba de lo que traje que la música no pare En verdad, en verdad, o sea, diciendo la neta de la música buena, nosotros somos la receta Cuidado por ahí, que hay muchos cantantes fecas, transforme musicales rompiendo la discoteca El party pool, nosotros rodeados de mujeres, vamos a hacerlo lo que hay ahora que aquí nadie se entere No te desespere, vamos a hacerlo suave y bien lento, olvídate del mundo y disfruta este momento Este es el toque final, de mi no te vas a escapar, apaga las luces y mami, déjate llevar Que lo que va a pasar ahora, tu nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar O sea, mujeres, vámonos ya para esto, suave y lento, mami, let's go Ya tú sabes que tenemos dos, transforme musicales, por si juro o no O sea, mujeres, vámonos ya para esto, suave y lento, mami, let's go Ya tú sabes que tenemos dos, transforme musicales, por si juro o no Tengo un juego en el party, la nota me dio pa' punky, pa' gozadera bellaquero y tengo que cazar una lassi Ya casi, casi la tengo ubicada, así como baila rapa, bueno la condena No hay maná, ya la tengo cazada, vengo ahora, déjame quemar, que lo tuyo te voy a dar Ese pantalucito apretado, me tiene acelerado, déjame comértelo de un bocado Ven que la cosa se puso pegajosa, vamos a hacerlo de encima de la losa Yo no juego, yo si te jalo por el pelo, ay que bueno si contigo me descremo Las mujeres sudando en el club, a los pura lenta, que la toquen, toquen, de vendeto, que lo vacan slow Muchas mujeres, vámonos ya para esto, suave y lento, mami, let's go Ya tú sabes que tenemos dos, transforme musicales, por si juro o no Las mujeres, vámonos ya para esto, suave y lento, mami, let's go Ya tú sabes que tenemos dos, transforme musicales, por si juro o no Yo, transforme musicales, sí, nos estamos quedando con dos Ustedes no entienden que, A.O.B. Este es el otro son, el más que producí Nos estamos quedando con los Gendy, azúcar blanca edición especial Otra vaina fuerte, que lo hace como nosotros Haga la fila, porque nos estamos quedando con toda esta vaina La mujer en el club La mujer en el club La mujer en el club Gracias por ver el video.